Y ahora damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente, que es Isabel Pulido. Isabel Pulido es CEO y fundadora de NanoFreeze, que es una empresa de soluciones en cadena de frío para empresas. Bienvenida Isabel, muchas gracias por tenerte aquí en Climate with Colombia México 2022. Adelante. Muchas gracias por la introducción. Bueno, mi nombre es Isabel y muchas gracias a la Cámara de Comercio Verde por tener a NanoFreeze el día de hoy. Entonces pues hoy les traigo, les voy a hablar un poco sobre lo que NanoFreeze es y pues la visión que tiene para reducir la huella de carbono en la refrigeración. Adelante. Perfecto. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es crear una nueva forma de refrigerar naturalmente mediante el uso de una novedosa bionanotecnología para refrigerar. El cuerpo pues de la presentación que les voy a dar hoy. Primero pues les quiero hablar un poco acerca de lo que somos, de quiénes somos. Luego pues voy a abarcar el problema que NanoFreeze le apunta a resolver, que pues es todo el tema de refrigeración y su contaminación. Procedo pues a la solución, los contextos de aplicación, los productos pues que actualmente tenemos en nuestro portafolio y los impactos que estos productos pueden tener en las diferentes industrias que hay en el mercado que hacen uso pues de la refrigeración. Y por último, pues luego de aclarar los impactos potenciales, concluiremos pues con los beneficios que nuestra solución pues puede ofrecer al mundo y pues a las industrias. Bueno, pues NanoFreeze es un startup colombiano, fue fundado en el 2020, regresado desde la Universidad de los Andes. Esta empresa pues busca crear soluciones de cadena de frío 100% sostenibles con el medio ambiente, que además de generar un impacto positivo medioambiental, pues tenga como también un impacto positivo en las industrias, ya sea mediante la reducción de pérdidas de productos por pérdida de cadena de frío o también mediante la extensión de esta misma cadena de frío, haciéndola más estable y duradera durante los trayectos de transporte. Lo mismo buscamos pues reducir costos en la operación logística con el uso de nuestros productos y al implementarlos pues darles este valor agregado a los diferentes clientes que hacen uso de la refrigeración y el transporte y todo esto pues teniendo un impacto potencial positivo en el medio ambiente. La visión de NanoFreeze busca pues a largo plazo reducir la huella de carbono combinando pues NanoFreeze con la biotecnología de NanoFreeze con los sistemas de refrigeración que actualmente existen en las industrias. Y a corto plazo busca refrigerar sin calentar durante el transporte y reemplazar pues todos los plásticos que actualmente hay por el uso pues de por ejemplo plistireno expandido en la cadena de frío de transporte. Entonces pues ya iniciando les quiero hablar un poco sobre el problema que se convierte en la oportunidad de NanoFreeze para innovar. No sé si sabían pero pues les cuento que la refrigeración es la segunda industria más contaminante del planeta. Es responsable por el 17% del consumo energético a nivel mundial y esto pues 8% de las emisiones de gases de efecto hibernadero que pues esto equivale a 2.95 billones de toneladas de CO2 anualmente solo generadas por la industria de la refrigeración. En paralelo también tenemos pues un problema que encontramos pues durante el transporte refrigerado y es que pues el transporte de refrigeración no ofrece pues una estabilidad en cadena de frío teniendo en cuenta que no hay acceso a energía constantemente únicamente dentro de una cabina refrigerada de camión o avión y cuando hay escalas por ejemplo pues los productos se desestabilizan y esto genera pérdidas por ruptura de cadena de frío. Esto genera pues por ejemplo en la industria de alimentos alrededor de 121 billones de dólares anuales solo por pérdida pues de cadena de frío en alimentos y en farmacéutica por ejemplo también vemos que hay pérdidas de hasta 170 billones de dólares anuales solo pues por pérdidas es un desperdicio pues enorme. Una de las causas de estas grandes cantidades de pérdidas es la falta de soluciones que existen para el transporte refrigerado por ejemplo pues tenemos lo más común es que las industrias recaigan en el uso de neveras de poliestireno expandido. Estas neveras no ofrecen una cadena de frío estable y duradera y además es un material pues contaminante que nunca se descompone y pues además es desechable. Entonces pues genera una cantidad desmesurada de residuos de plástico que esto también pues se ve reflejado en la cantidad de espacio que ocupan pues en el planeta de residuos y en el impacto que tiene pues en los en el medio ambiente y en las emisiones de carbono que este mismo plástico produce cuando se dispone pues en el medio ambiente. Entonces pues a partir de este problema nace la solución de nanofreeze. Nosotros creamos productos de cadena de frío basados en bio nanotecnología que buscan pues brindar una cadena de frío estable y duradera, reducir esta cantidad de pérdidas y desperdicios por pérdida de la cadena de frío, reducir costos en operación logística pues para muchas empresas que buscan pues tener como estos valores agregados y optimizar como los costos durante el transporte refrigerado. Y todo esto pues siendo amigables con el medio ambiente, es una refrigeración natural amigable con el medio ambiente y busca pues mitigar todos los impactos que pues ya les expliqué en el problema anteriormente. Entonces pues les quiero pues hablar un poco de nuestra bio nanotecnología. La solución que nanofreeze propone es una nanopartícula que se compone por moléculas naturales. Nosotros pues por medio de procesos de bioingeniería logramos atar proteínas a nanoescala, nanopartículas de diferentes materiales y legramos crear este nuevo duranocompuesto que logra congelar a altas temperaturas, lograr tiempos de descongelación, el doble del tiempo de lo que normalmente se mantiene el agua congelada o un gel refrigerante convencional y todo esto pues siendo sostenibles con el medio ambiente, ya que pues creamos con esta biotecnología un refrigerante que se puede disponer como fertilizante para plantas sin crear pues ningún impacto medioambiental negativo. Además pues le logramos brindar una vida útil de hasta seis meses a las proteínas que logramos pues anclar en nuestra bio nanotecnología. Esta bio nanotecnología pues tiene un universo muy grande de aplicaciones, sin embargo, nanofreeze busca aplicar primero esta tecnología en el mercado de cadena de frío y en las industrias pues que hacen uso de cadena de frío, que son flores, alimentos, biológicos y pharma. Y luego pues hoy en día pensamos pues crear estas soluciones para la cadena de frío y a largo plazo nanofreeze buscará pues entrar en el mercado de la refrigeración activa, lo cual incluye pues todos los sistemas de refrigeración, aires acondicionados y neveras. Entonces pues acá les quiero hablar de la primera aplicación, los productos refrigerantes de nanofreeze. Actualmente pues la empresa cuenta con dos productos refrigerantes, los cuales son capas frías y paquetes fríos. Las capas frías pues es un producto diseñado para exportaciones, este producto pues logra mantener la cadena de frío ya que se compone de 1% de bio nanotecnología y este 1% hace que todo el producto logre un calor específico de 8.3 kJ sobre kilogramo. ¿Qué significa esto? Es el doble del calor específico del agua y el doble del calor específico de un gel refrigerante convencional y es por esto que logramos duplicar los tiempos de refrigeración pasiva de lo que normalmente se mantiene con agua o un gel convencional. Sin ningún tipo de material aislante nuestro gel pues logra mantenerse hasta 24 horas y pues esto es muy útil por ejemplo para exportación que lo ideal es optimizar costos y no utilizar ningún tipo de material aislante y pues 24 horas para exportación es útil ya que ellos no utilizan solo esto sino también utilizan cabinas refrigeradas. Entonces pues nuestros productos logran ser útiles sobre todo en las escalas de 9 horas donde se necesita pues este tipo de refrigeración pasiva que no pues necesite de consumo energético o combustible. También pues nuestro gel refrigerante se logra acondicionar a 2 grados centígrados y esto hace que pues durante los trayectos de transporte en cabinas refrigeradas logre pues congelarse y no llegue a destino de exportación ya pues derretido. Además pues logramos mantener un peso liviano lo cual pues no incrementa los costos de transporte para los clientes y pues todo esto generando pues un impacto positivo medioambiental. Los impactos potenciales pues en términos de eficiencia de cadena de frío de nuestro refrigerante de nanofreeze es pues la durabilidad y también pues la estabilidad de cadena de frío. Por ejemplo, nosotros hemos hecho pruebas pues en diferentes contextos por ejemplo acá en este gráfico podemos ver una prueba que hicimos de exportación de 5 días de trayecto Bogotá a Nueva York donde la temperatura pues de la cabina refrigerante marcó un promedio de 6.8 grados centígrados y con nanofreeze logró mantener un promedio de temperatura de 3.7 grados centígrados. Hay varios productos en la industria que no pueden sobrepasar los 6 grados entonces esto significa que muchas cabinas refrigerantes pues no están ni siquiera manteniendo el rango que pide la industria para mantener el producto pues en las condiciones ideales y adecuadas. Implementando nanofreeze pues se logra mantener la estabilidad del frío en 3.7 grados promedio durante 5 días y además pues evitar todas estas pérdidas desmeresuradas de las cuales hablábamos al inicio de la presentación. Luego tenemos pues la estabilidad en horas y en durabilidad lo que les hablaba del calor específico pues de nanofreeze que es superior al del agua o de un gel convencional. Acá tenemos una comparación directa de lo que se mantiene por ejemplo un ice pack, un gel convencional van a llegar a los 8 grados, son 19 horas. En cambio pues la tecnología de nanofreeze, la nanotecnología hace que nuestro gel refrigerante logre mantenerse hasta 49 horas bajo las mismas condiciones. Entonces pues ahí hablamos de duplicamos los tiempos de descongelación y refrigeración pasiva incluso más, podemos mantenernos incluso más. Y esto pues también se refleja en impactos potenciales. Teniendo pues poniendo como un caso de que una empresa tenga una exportación, un volumen de exportación de 5.200 cajas anuales, lograría pues disminuir sus pérdidas en un 67% sus pérdidas por cadena de frío, ya que pues con la tecnología de nanofreeze, como les mencioné anteriormente, la temperatura se mantiene estable y dentro del rango de refrigeración de 2 a 6 grados. Y al mismo tiempo genera unos beneficios en consumo de combustible, teniendo en cuenta que ciertos trayectos que pueden demorar menos de 24 horas, no es necesario utilizar camiones refrigerados para todos los trayectos. Y es por eso que pues toco el tema de consumo de combustible. Si nosotros utilizáramos la tecnología de nanofreeze en vez de un camión refrigerado, habría menos consumo de combustible, es decir, un ahorro económico para las empresas que hacen uso de camiones refrigerados, de un 69%. Y al mismo tiempo, un impacto medioambiental supera manera de positivo, porque pues estos camiones refrigerados emiten demasiadas emisiones de dióxido de carbono, y esto se ve reflejado en que si se utiliza menos combustible y se puede utilizar un camión no refrigerado, entonces van a haber un ahorro o una disminución de 68% de emisiones de dióxido de carbono anuales, lo cual es bastante positivo, pues tanto para el medioambiente como para la empresa que haga uso de nuestra tecnología para el transporte refrigerado. Ahora bueno, pasamos a la aplicación número 2, que son los contenedores de nanofreeze. Estos contenedores son una solución integrada que utilizan los productos refrigerantes mencionados anteriormente, pero pues con contenedores aislantes. Estos contenedores tienen la capacidad de mantener hasta 84 horas la cadena de frío sin necesidad de consumo energético o consumo de combustible. Tenemos pues contenedores plegables, los cuales son ideales para el transporte aéreo, ya que su plegabilidad genera ahorros económicos en la logística de reversa de los mismos equipos. Estos contenedores son de peso liviano, por lo cual estos vienen a ser un reemplazo equivalente a lo que son los contenedores de ICOPOR, que son también libios, lo cual pues implica que no va a aumentar el precio de transporte con este tipo de contenedores. Asimismo son fabricados con un material 100% reciclable, que se fabrica con vapor de agua, y pues esto hace que no, en un futuro no haya ningún tipo de desperdicio de plástico, porque se puede manejar economía circular, recuperar todos estos residuos y volver a utilizar esta materia prima para crear estos mismos contenedores. Entonces pues es una solución que le apunta a tener un estero desperdicio de plástico. Estos contenedores y solución integrada pues han sido ya, se han introducido en diferentes industrias, como es la industria de pescado, lácteos, biológicos, hemos logrado pues mantener la temperatura en diferentes pisos térmicos, 67 horas, hasta máximo 84, y hemos venido pues probando con diferentes clientes que pues han podido experimentar estos beneficios, que les hablo del ahorro en la logística de reversa, por el, pues por la plegabilidad de la misma nevera, y también pues la reducción de pérdidas de productos por pérdida de cadena de frío. Por ejemplo, acá en esta gráfica podemos ver la comparación de una empresa actual, utilizando, que es como la línea naranja, su cadena de frío normalmente se mantiene 19 horas, y sobrepasa los 8 grados a las 19 horas, y pues en esa misma prueba se montó como todo bajo las mismas condiciones, una operación normal de transporte, y vemos que pues nanofreeze, las diferentes soluciones de nanofreeze, logran mantener 49 horas o más, ya que acá vemos que se para la prueba en 5.8 grados, lo cual indica que se puede mantener más de, más de 53 horas la cadena de frío. Entonces, pues acá les hablo un poco sobre los impactos de eficiencia, los impactos de eficiencia en el material que utilizamos para los contenedores, pues es mejor que los, que el poliestirino expandido, lo cual pues es un motivo también para que las empresas dejen de usar este material de icopor, poliestirino expandido en su operación, damos un 10% más de eficiencia, ya que todos nuestros contenedores, como pueden ver, se mantienen más tiempo en la cadena de frío, de lo que normalmente se mantiene el icopor, y también vemos un impacto en residuos de plástico, por ejemplo, pues lo que les hablaba de que nosotros le apuntamos una solución, cero residuos de plástico. Normalmente una empresa que utilice 3.600 unidades de neveras anuales, pues eso equivale a 648 kilogramos de poliestirino expandido u icopor, podría pues dejar de tener estos residuos implementando las soluciones de nanofreeze, lo cual implica que pues con esto se va a reducir, entonces 3.600 unidades, tanto el gasto mensual que esa empresa hace para comprar esas 3.600 unidades anuales, y pues también el gasto de disposición de este material, que es bastante complejo, pues degradar. Esto implica pues que con nanofreeze vamos a tener cero unidades de desperdicio, y cero kilogramos de desperdicio, y pues también un ahorro económico, ya que esa inversión se va a recuperar con el tiempo, porque no van a seguir habiendo gastos mensuales, que implique compra de neveras de poliestirino expandido mensualmente. Y ahora les quiero hablar pues de la última aplicación que nosotros proponemos, esta es una aplicación a larga visión, como les mencionaba actualmente nosotros desarrollamos productos de cadena de frío, pero a largo plazo nos vemos pues ya creando sistemas de refrigeración, entonces pues acá les hablo de una solución a largo plazo. Acá tenemos los paneles, esto es una solución para combinar con sistemas de refrigeración actuales, como los neveras, o incluso cabinas de refrigeración. Esta es una solución para implementar en refrigeradores, y como les mencionaba, nuestra temperatura de congelación es de cero a dos grados centígrados. Por ejemplo, en una nevera como esta, pues la temperatura de congelación se lograría, con lo cual estos paneles se podrían congelar, y la operación de la nevera podría darse autónomamente, sin necesidad de consumo energético, durante aproximadamente nueve horas. Es decir, que esta nevera, esta misma nevera, podría llegar a prenderse de tres a cuatro veces por día, lo cual implica un 75% de ahorro de consumo energético, por una nevera pues normal. Y lo mejor, es que no hay que crear una nueva nevera, esta es una solución para transformar los sistemas de refrigeración existentes, y que las mismas neveras se puedan acondicionar, utilizando los paneles nanofreeze. Por ejemplo, acá les tenemos pues una explicación más detallada, de cómo sería el impacto medioambiental, de esto, pues utilizando los paneles nanofreeze, en nevera. La línea roja que vemos acá, es un comportamiento normal de una nevera, una nevera que tiene que prender cada 45 minutos, durante 15 minutos se prende, y se está prendiendo todo el tiempo, como pueden ver, estos picos, pues son el número de veces que se va prendiendo por día. El consumo energético, pues de un refrigerador normal, por día, pues viene a ser de 1.04 kilowatts, y pues anualmente, de 370, sí, implica, una condición de 379 kilogramos al año. Si nosotros implementáramos los paneles de nanofreeze, acá vemos que, la temperatura puede mantenerse refrigerada, durante 9 horas, y únicamente prenderse, cuando se empieza a salir del rango, en el cual, pues, sobrepasar los 5, incluso los 8 grados. Ahí es cuando se prende, y es por eso que, pues, podría llegar a haber, a ahorro energético, de poco, implementando los paneles de nanofreeze. Entonces, si acá vemos los impactos potenciales, la emisión de dióxido de carbono, pasaría de 379 kilogramos al año, a 91 kilogramos al año, utilizando únicamente 2 horas de consumo energético al día. Entonces, pues, acá ya cerrando, les paso, pues, a las conclusiones y los beneficios. Si pudiéramos implementar los paneles de nanofreeze, a una escala mayor, los gastos de energía mensual, de cada consumidor, pues, no denigirían, así que sería una inversión que se recupera, pues, a largo plazo. Y además, pues, lograríamos sentir el panel. Ya no se calentaría cuando se refrigera, sino que se pararía, ese círculo vicioso de que cada especie de energía se tiene que calentar el planeta por las emisiones de carbono. Y, pues, podríamos parar como ese círculo vicioso en el que actualmente, pues, la industria de refrigeración está. Y también tendríamos, pues, por el lado de cadena de frío, menos pérdidas de alimentos, pues, pérdida de cadena de frío, que son dos servicios importantes que no deberían estar ocurriendo en las empresas. Y también lograríamos, pues, cero desperdicios de plástico, lo cual es muy bueno porque el policía en el condio es una de los problematitas, pues, más graves en el mundial. Y también lograríamos, pues, generar confianza en el uso responsable de la refrigeración, que actualmente, pues, sabemos que durante el verano, hay un uso dismesurado de aires acondicionados, y sobre todo en el transporte de las industrias, pues, se tiene que invertir muchísimo más en cadenas refrigeradas. Y, pues, esto solo hace que el planeta se siga calentando cada vez más. Entonces, acá con el office buscamos ponerle un límite a estos, pues, a este tipo de problemas que estaba ocurriendo. Y, bueno, pues, hasta acá voy yo. Estos son mis datos de contacto. Muchas gracias por toda la atención que está, y, pues, estoy atenta a todas las dudas que tengan. Excelente presentación, Isabel. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues, ya saben que pueden encontrar a Isabel en nanofreeze.info, arroba gmail, y también en gmail.com, y también en isabelpulido, arroba nanofreeze.com.co. Es una empresa colombiana, y, bueno, pues, súper innovador la tecnología que nos presentas, Isabel. Veo que, pues, se requiere mucha investigación, se requieren muchas, investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, también, si hay alguna parte que falte de desarrollo para esta tecnología, para su implementación, pues, aquí a lo largo de todas las transmisiones que hemos tenido, hemos tenido invitados que a lo mejor también pudieran apoyarte para seguir desarrollando tu emprendimiento y llevarlo a un siguiente nivel. Si me permites un comentario, si me permiten un comentario, bienvenida, Isabel. Nos comenta una de nuestras colegas, Ángela Bernal, de Cámara Verde, que sería buenísimo que el Instituto Nacional de Salud conociera tu solución. ¿Ya lo has considerado? Sí, pero no, no tengo el, digamos, que el contacto. O sea, sí, nos interesa mucho poder hablar con ellos, y no estar de poder abrir como esa puerta, pero aún no hemos conseguido algo que nos habrá que tener una posibilidad. bueno, no busques más. Esa es nuestra misión en Cámara Verde. Vamos a hablar. cuando haya pasado el plan de NotWake y te apoyamos en eso. Muchas gracias, muchas gracias, Maricela. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel. Gracias por tu presencia y por tu tan completa presentación que nos ilustra pues todo lo que hay detrás de esta investigación. Gracias.